El tema grande se llama El Oso Polar ¡Ay, pa' que no bailes sabroso! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Cumbia! ¡Ahora sí te baila! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Bueno! ¡Y ahí en calcita todo Poza Rica con las manos arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y arriba Poza Rica, Veracruz, bella! ¡Bueno! ¡Dice! Yo quiero contar a todos lo que me sucedió Bueno, iba por eso, es lógico ¡Ay, es lo que me pasó! Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Pero no sos grande y polar Y a mí me querías robar Me roba, me roba El Oso Polar Me roba, me roba Me va a llevar Me roba, me roba El Oso Polar Me roba, me va a llevar Me roba, me roba El Oso Polar Me roba, me roba Me va a llevar Me roba, me roba El Oso Polar Me roba, me roba Me roba, me roba Me roba El Oso Polar Me roba, me roba, me roba Me roba, me roba Me roba, me roba ¡Siento que me quemo! ¡Vámonos bailando! ¡Ey, ey! ¡Paisanos de Poza Rica! ¡Bienvenidos a mi frutada gozada de Sarangubia! Y para que todos me pasen con esa gran cadera ¡Aquí está el rey del baile! ¡Siento que me quemo! ¡Eso soy yo! ¡Eh! Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, 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 me roba Un abrazo, un abrazo, un aplauso, un aplauso, muchas gracias, ganas cumbia.